Saludos y bienvenido a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a estar hablando de la técnica llamada el Slap. Y voy a compartir con ustedes algunas de las técnicas que yo más utilizo. Vamos a dividir esto en diferentes segmentos. Primera parte. Y la primera técnica que les quiero enseñar es dándole a la cuerda, directamente a la cuerda. Le damos a la cuerda. ¿Qué no hacer? Es darle a la cuerda y dejar la mano o el dedo ahí. Tienes que darle y sacarlo. Le das y lo sacas. Primero empiezo así. Hasta que la mano comienza a rebotar. Déjame enseñarte un poco más cerca. Le das. Y no tienes que darle muy duro a la cuerda para poder sacarle sonido. Sé que te va a tomar un poco de tiempo, pero no tienes que darle muy duro. Hay personas que aún utilizan los dedos. Con los dedos. Pero yo casi nunca lo hago con los dedos. Lo más lo hago con el dedo pulgar, el más que uso. No el índice. Lo más lo hago con el dedo pulgar, el más que uso. ¡Gracias!